Hola amigos y bienvenidos a un café bilingüe, please. Hoy, mientras nos tomamos este cafecito, vamos a disfrutar de nuestro story time detrás de la puerta por Alexandra Arango Silva. A María le encantaba esperar a su hija Luna en su cuarto, que siempre estaba lleno de peluches y juguetes. Tan pronto Luna llegaba del colegio, se encerraba a jugar y a hablar con su madre. Su padre a veces se inquietaba por su comportamiento, pero con el tiempo llegó a acostumbrarse. Luna era una niña extraordinaria y para su padre era muy complicado pensar en las cosas que pasaban. Sin embargo, él siempre quería ver a su hija feliz y por ello trabajaba muy duro para darle todo lo que necesitaba. Ahora, Luna era una adolescente que seguía llegando del colegio a encerrarse en su cuarto. Siempre la escuchaba detrás de la puerta, pero jamás se había atrevido a interrumpir su intimidad. Ya habían pasado muchos años en los que Luna temía y repetía este comportamiento que él nunca supo explicar. Y sin pensarlo más, sintió que era el momento de abrir y mirar detrás de la puerta de la manera más sigilosa posible. Sentía sus piernas temblorosas y no lograba articular palabra al ver a Luna más joven en los brazos de María. Las dos al verlo se despedían de él con un amor incondicional. El hombre se abalanzó hacia ellas, pero solo pudo abrazar sus recuerdos más dolorosos. María, una hermosa esposa que falleció junto a su hija Luna al dar a luz en un parto complicado. Una bella hija que en su imaginario siguió creciendo hasta que pudo mirar detrás de la puerta, para poderlas dejar ir con todas las fuerzas de su amor. Y es que el dolor del alma a veces enseguece nuestra razón y juicio, como una única forma posible de sobrellevarlo. Y este es el fin de nuestra historia. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Y recuerden suscribirse a nuestro canal Uncafé Bilingual, please.